Espero que este matrimonio dure toda la vida, pues ambos están destinados a ser felices. Nada más decirte que te amo con todo el corazón, que desde hoy eres la razón de mi existencia y que algún día me prometí que si esto llegase a suceder, tenía que ser con el mejor hombre y con el mejor padre que yo hubiese querido tener. Sencillamente transformó mi vida, me llevó, yo creo que en un momento donde en realidad no esperaba, cambiando un poco los paradigmas y las cuestiones que tenía yo dentro de mi cabeza. Ahora solamente quiero que sepas que te amo y te voy a amar todo el resto de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!